El Padre del Sol también tuvo sus momentos muy lindos con su hijo. Hay un video en donde el español le dedicó unas muy emotivas palabras a su hijo cuando cumplió 15 años. Demasiada emoción, de verdad. Además del cumpleaños, de las cosas que se culminan aquí en tu programa, es algo para mí maravilloso que todo como se está realizando de la mejor forma posible, de la forma en que responde el público, de todas partes, pero sobre todo el que más nos emociona es el de México, porque cuando venimos de aquí es realmente entregando el corazón y gracias a Televisa, gracias a ti, gracias a todos los medios, realmente nos sentimos muy satisfechos. Y ahora viene lo personal, que es donde más a gusto me siento y más feliz, me siento muy feliz, mucho más feliz por Luis Miguel como hijo que como artista. Como artista ustedes lo dicen, el público lo dice, como hijo lo digo yo. Oye, en la serie el que hace a Luis Rey no habla como él, ¿eh? No, Jainada. Habla absolutamente distinto. Tiene la voz más fuerte, Jainada. Pero es que lo hace muy dramático, lo hace espectacular. Pero lo hace muy bien, si acabamos de ver al papá hablar, pues no lo hace bien. Muy suavecito. O sea, ahora hasta que Luis Rey habla como Jainada, no, Luis Rey hablaba como Luis Rey Jainada, lo está haciendo mal. No, pero lo está haciendo muy bien, porque por eso nos cae tan gordos. A ver, pero lo está haciendo bien, si no hablaba así. A ver, ojo, pero aquí Luis Rey estaba muy tranquilito, muy buena onda. Exacto. ¿Cómo sería enojado, coño, Miki? A ver, tú tienes que imitar, tú tienes que imitar a alguien, haces tu versión de cómo hablaba él, no hablaba. Ay, no, todos amamos a Jainada. Actúa el carajo, entonces, es la verdad. ¿Quién lo ha hecho, Jainada? Muy mal Jainada, qué chafa, ¿eh? No, hombre. O sea, lo que cantime lo hizo bien, esto lo hizo pésimo. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.